ORIEL JUNGLE ORIEL JUNGLE Cuando era niña perdía a mi padre Cuando extraña al no tener mi padre Cuando me decía que yo era su princesa Cuando él decía que yo era su orgullo Cuando me decía que yo era su princesa Cuando él decía que yo era su orgullo Solamente me quedan tus recuerdos que me dejaste papá Te extraño mucho, Máximo Salazar Para todos los padres del Perú, América y el mundo Por eso les aconsejo que amen a sus padres Mientras que él vive, cuiden de sus padres Cuando yo quisiera que viviera mi padre Para yo cuidarlo con todo mi cariño Cuando yo quisiera que viviera mi padre Para yo brindarle todo lo que él merece Que viva la alegría para los que tienen padre Solo a mí, solo a mí me queda resignarte Que viva la alegría para los que tienen padre Solo a mí, solo a mí me queda resignarte Y con mucho cariño para mis hermanos Raúl, Domingo, Lucio, Yolanda, Liberio Salazar Arriba las manos, las manos arriba Arriba las manos, las manos arriba Que suenen las manos, que suenen las manos, que suenen, que suenen Así, 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 así Para la familia, jamones de Guadalupe Para mi madrina, Luzmila Pilches de la Cruz ¡Vamos, Lidia! ¡Dale, Lidia! ¡Tú sí puedes! ¡Oye, Lidia! ¡Y arriba, Perú! ¡Julian Mendoza! ¡Alejandro Chinchay! ¡Por marcará toda la vida! ¡Tú me secas con la miel! ¡Lidia! ¡Sí, sí!